A ver, a ver, a ver, a ver, a ver... ¿Habéis que empezar a ver si es el video de la nada? Estamos todos boludeando... Yo no le agarro el video como pero así... Reunión de amichis, otra vez en la Diffly Cueva... ¿Por qué no me distinto? No fui porque... Es que juro no saber quién es el ganador de la campeoncita En la descripción voy a dejar el link de los Diffly Pero de este video van a tener disponibles la segunda parte, van a tener el link en la descripción Así que vamos a ver quién es el famoso campeón Diffly's nuevo juego de fútbol Uuuuuh... Voy a ponernos a prueba En cuanto a, tienen que adivinar La silueta del jugador va a estar acompañada de dos escudos de clubes donde él jugó Ponele que utilizo a Crespo Te puede utilizar Parma y Lazio No es necesario utilizarte un River ¿Ok? Exacto, no hasta Crespo a lo largo del video Lo primero que quiero decir a la gente es que apoye a morir el video ¿Cuántos likes le podemos pedir? 40.000 Creo que ya estamos para 40.000 A ver 19.000 Para el camino y tendencia Si, mínimo tendencia 5 Oh my god Jugó en ambos equipos Jugó en ambos equipos Pueden hacer preguntas de nacionalidad Pueden hacer preguntas argentinos ¿Es argentino? Yo una vez que responda El primero que diga yo Es argentino Es argentino ¿Jugó en River? Jugó en River Sabió y sabió el Sabió el Sí Sí, sí, sí Yo no lo puedo creer que un poco uno es Porque es el único jugador que sé que jugó en los dos Después no recuerdo otro Los jugadores a lo largo del video van a ser muy cercanos a nuestros suscriptores O sea, países de Sudamérica Países de España como excepción Y jugadores que son muy cercanos a su canal y a mi canal A ver el que sigue Ojo Riquelme Yo Riquelme No Yo Riquelme ¿Quién tiene que ver? Riquelme ¿Quién tiene que ver? Riquelme Disculpen Disculpen El señor levantó la mano Y yo dije Riquelme antes boludo No dijo ni ya ni nada Riquelme ¿Por qué Riquelme? Esperá Riquelme ¿Qué levantan las manito? A parte era yo Qué manito Era yo Qué manito Y vos no dijiste Vos no ya, Riquelme No, no es que te Riquelme Es increíble Es increíble ¿Por qué siempre hay piloto? Es Juan Román, Riquelme No es que me rompe la bola No, me tenés que dar junto a mí Yo Riquelme Ya Riquelme Dale boludo Riquelme, Juan Román Jugó en los dos clubes Y ahí está Por ahora Facu va con dos Una vez en su canal Una vez en su vida Se pone al frente de uno de los juegos A ver acá A veces es antes No, 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 no A ver, a ver Cumplí con la regla del juego, por favor Es Alexis Sánchez Es Alexis Sánchez Es Alexis Sánchez Es Alexis Sánchez Los dos hicieron al mismo tiempo Matías Dale Dale En serio No vas a dar un punto Y no me lo vas a ver Matías, muy felicitaciones En serio Es la segunda, Facu Me estás rodando No querés que juegue mal o juegue mal? No querés que juegue mal o juegue mal? No querés que juegue mal o juegue mal? Pre Díaz Listo Perfecto Está bien, ya lo dijo Milito Milito ¿Estás seguro? Mirá que puede prestar Ahí la voy a echar Hubieses dicho Vos Milito Y te mataba Tranquilo 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 Lo quise poner a prueba Dale Dale No es irriculado A ver el video viene Con la sombra estamos con Kai No hay que te lo den ¿En serio? Sí Yo no lo puedo creer Que vos no lo saques No lo puedo creer ¿Vos vas a preguntar? Sí Juan River Me matan que están todos ahí Están todos ahí Vos tengo que estar Sí Yo David primero David primero David primero No sé si me dijeron La pista después La pista después Es mola boludo Ya sé que es mola Y es punto para mí boludo O sea Porque él me dio la pista con mi hijo No puedo creer que no lo sacaste Yo Ah tu madre ¿Estás tan seguro que inventiste el yo enseguida? Pero no me lo cuenta Era muy obvio Era muy obvio Y sí boludo Igual yo Dije voy por el nuevo Porque los diplis son un poco colgados Se me escapa ese carajo No, no, no Son otros andrés Lo que pasa es que lo piden en un super clásico esto Lo que pasa es que boludo Está fácil el juego Y cuando es fácil el juego Está fácil Por acá está fácil igual Acá estamos matando Acá estamos matando Acá es el clásico Acá es el clásico Acá también hay un clásico Está confiado Si quieren prender el GPS No pueden prender ¿Vuelve nada o no vuelve nada? Si vuelve Vuelven todos los amigos Vuelven todos A ver A ver A ver Tenía que romper la boca Empezó a correr el tiempo Ah Empezó a correr el tiempo Se empezó a complicar un poquitito más el video Es argentino La pelada no le reconozco Boludo Si Es para engañar Porque había jugado un día Hijo de puta No ¿Es argentino? ¿Dijiste? Es argentino El Parma Es argentino Con el Parma Y en el Manchester United Entre muchos de esos clubes Actualmente Actualmente Lo respondo a vos No está en el Manchester Pero juega Actualmente No Ah bueno Ahí está Aquí está la ¿Un bueno estudiante? Si Yo Anís Verón Si Wow Wow Yo te juro nunca supe que jugué con el Parma Yo tampoco Pero sabía lo de Manchester Y la pelada La pelada te encanta La que viene A ver Ojo Apalala 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 Me gusta Me gusta Desorientarnos un poquito Osaka ¿De dónde? ¿De dónde es Osaka? De que eran ustedes El Gambo Asaka La Gambo Asaka ¿Es el Gambo Asaka? ¿De japonés? Sí ¿De japonés? ¿De japonés? Sí ¿De japonés? ¿De japonés? Sí Apalala 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 Muriculo Muriculo Porque restás Si te arriesgas Restás un punto Y te vas a dos ¿Es el mecnóstico del canal? Pregunta No Pregunta ¿Juego en Boca? No Me maté porque la otra persona no preguntan Tiene nada que ver La gente de Uruguay que está viendo este video ya lo sacó Muchos hinchas Muchos hinchas del único rey de copas del país Ya lo sacó ¿Qué? ¿Qué? ¿Jornal? ¡No! ¡Oh, cojo! ¿Jornal estuvo ahí? ¡Empesada! ¡Era surda! ¡Era surda! ¡Empesada! Le dije al flasheque porque flasheque era Lugano Yo también Yo me empecé a ganar de negro ¿Te empezó a ganar de jugana? No ¿No? Bueno, te empezó a ganar de jugana Bueno, puede pasar A ver, a ver, a ver ¡Choc! ¡No! ¡Para, para, para, para! ¡Para un poco, boludo! ¡Para! ¿Estás tan seguro? No me dijiste así No me ha ido ni tiempo a ver si eras pelado No sé No sé Dice que me busqué Me busqué una foto Para tratar de ocultar algún rasgo físico de él ¡Ah! ¡Es muy, muy! ¡Para, para! ¡Es muy pelado! Y yo no sabía que había jugado Defensa y Justicia Tampoco ¿No? ¡Pues la América! ¡Pues la pelada! ¿Quién es Matías? ¿Quién es Matías? El Planet Increíble Sí, sí Me busqué un club que para mí era difícil Y una foto donde no se vea la nariz Dije acá lo cago No, me cagaron ¿Vamos, el que sigue? A ver, yo con la lengua ¡Vamos, Shull! ¡Lo tengo ocupiéndome, Shull! ¡Shull! ¡Shull! ¡Es muy show boludo! Queridos amigos, me parece lo siguiente En la siguiente imagen va a haber 2 jugadores ¿2? 2 jugadores ¿2 de puntos? El puntaje vale 10 puntos Jajajaja No, boludo, ese no Que quiere que no gane el pan de 7 No, no, no No, boludo, que quiere que no gane el pan de 7 No gano los 2 Me dejó un brazo No, no No me quiero arriesgar El que viene vale 5 El que viene vale 5 No pasa nada Para, para, para 5 o 1, que es primero 1 Bueno, listo 1 No, no vale, boludo, 5 A ver acá Que jugador de equipo, como es 1 a 1 Los 2 jugaron en ambos equipos Atención, si me dicen 1 Yo no voy a decir ni no, ni si ni no Yo necesito mediano Ambos jugadores jugaron en los 2 Para que yo lo de correcto me tienen que decir Ambos jugadores, ok? Ok, pará Los 2 jugadores del Pará Los jugadores No son actuales Son leyendas Este si, este no lo tengo Bueno, empezar a preguntar Ambos casos ¿Cuánto suma Benitez? Si, 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 si Si le pegara Puedo tirarlo No, si, no, no Ah, bueno Que le pegara Retaba a Matri Lo dice el pincho ¿Pueden hacer preguntas? Hay más preguntas para hacer Yo, decime ¿Ronaldo? Noooo ¡Ahhh! ¡Boludo! ¡Esa carganta, boludo! Lo podes hacer una pregunta tan especifica Es Ronaldo y Figo, dale boludo Podemas preguntar... Yo estaba diciendo quién es el encima Lo podes hacer pregunta, de quién... No, no, no me dices que ya se pregunta, estoy terminando Ah... RONALDO Y FIGO iba a decir Dije Ronaldo... El Figo... Figo... Si, si... Dije, Figo se lo di yo Yo le iba a decir ¡Figo se lo di yo! ¡Figo se lo di yo, Figo se lo di yo! ¡Portador! 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 Yo no sacaba a Ronaldo 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 Ronaldo lo sacaba seguro Bien, vamos Levantamos A lo largo de los videos que hice con ustedes El poder visual Que tiene Matías Le daste la pelota pero no se nada Ay, ey, ey Fíjelo, fíjelo Amigos, gracias por haber estado Te cagaste, cabrón Ojalá se cruce de nuevo para Argentina Ojalá se cruce de nuevo para Argentina No, vale Esperemos un poquito Están tirando la llenita de TV No, 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 no No, no, no